Un nuevo enfrentamiento entre delincuentes y carabineros tuvo lugar durante la madrugada de este sábado en la región de Valparaíso. Un funcionario de la policía quedó gravemente herido. Los hechos sucedieron luego de que un delincuente intentara huir de una fiscalización vehicular preventiva realizada por personal de la Quinta Comisaría de Viña del Mar. El sujeto recorrió varias calles aledañas al lugar de la frustrada fiscalización, llegando finalmente hasta la ruta Las Palmas, donde descendió del vehículo y continuó huyendo a pie. En esa oportunidad sacó un arma de fuego y disparó contra el personal de la policía, impactando cuatro veces en su cuerpo y dejándolo gravemente herido. El funcionario de carabinero fue trasladado hasta el hospital institucional a través de un helicóptero, donde fue atendido por médicos especialistas.